¿Qué pasa con el Espanyol? Me parecía que nos sentábamos mejor en el juego, que el partido maduraba y veníamos para arriba, pero bueno, el Espanyol tiene jugadores peligrosos arriba, de mucha calidad y bueno, descuidos que nos siguen costando goles, errores en las salidas, en los contragolpes y hablar, ellos aprovechan los espacios, las oportunidades y son contundentes y bueno, eso nos cuesta el partido. Exclusivamente en español en Fox Deportes.